Vamos a ver ahora lo que es el efecto Stoll. Para ello, repasemos brevemente cómo logra volar un ave o un avión. Para eso, miremos brevemente lo que es la forma del ala. Aquí estamos viendo lateralmente un corte. Aquí se ve el ala, que es la parte delantera, la parte trasera, la parte superior, la parte inferior de un ala de un avión o de una ave estilizada. Vemos que el flujo acá es laminarse. Fijan, acá tenemos estas famosas láminas y no tenemos ningún problema de escribirlo en forma laminada. Sin embargo, toda esta parte aquí en que las láminas se van distorsionando, significa que en esta zona tenemos turbulencia. Incluso en esta parte final, acá también tenemos turbulencia. O sea, en toda ala de un avión, ustedes van a tener una parte laminar y van a tener una parte de turbulencias al final del ala. Es importante que esté al final, porque la sustentación, la fuerza que hace que esta ala se eleve, depende de esta parte donde el flujo va a lo largo de la superficie del ala y que queda adherido y no está formando turbulencias como ocurre en la parte trasera. Si en algún minuto estas turbulencias llegaran a avanzar, incluso a esta parte delantera, el ala pierde completamente sustentación. O sea, no hay una fuerza que está tratando de mantener en vuelo el ave o el avión. Veamos lo que pasa si es que uno aumenta este ángulo, este es el famoso ángulo de ataque. Esta es la punta, el borde de ataque que se llama del ala y este es el llamado ángulo, que es la línea entre el borde de ataque, este punto que funciona como eje y la horizontal. Si ahora me voy a la misma situación, pero si yo le aumento acá este ángulo, va a pasar algo bastante terrible. Acá se van a empezar a formar estos torbellinos. Y estos torbellinos que antes estaban pura en la parte final, se encuentran incluso ahora en la parte delantera. Cuando esto ocurre, esta ala ya no tiene sustentación, no tiene una fuerza que la haga mantenerse volando, pierde esa fuerza que la jala hacia arriba y la gravedad va a ser de que esta ave o este avión caiga. Todo depende de este ángulo. Ahora miremos nuevamente lo que era la fuerza de sustentación que habíamos visto antes, para repasar un poquitito los conceptos teóricos que están detrás. Esta es la ecuación que describe la fuerza de sustentación. Repasemos qué es lo que es la fuerza de sustentación, el FL, el L viene del lift, que es sustentación en inglés. Y acá tenemos por un lado la densidad, esta es la densidad del aire. Acá tenemos la superficie del ala. O sea, esto es visto desde arriba de un avión o de un ave. La superficie completa que tiene el ave o el avión desde arriba vista del ala. Acá tenemos el famoso coeficiente de sustentación y acá tenemos la velocidad. O sea, este es el clave. Si este coeficiente de sustentación se fuera a cero, yo ya no tengo más fuerza de sustentación. Y eso es lo que ocurre entre esta situación de aquí y esta situación de acá. Acá ya no tengo coeficiente de sustentación, se fue a cero. En consecuencia, yo en ese momento no voy a tener fuerza de sustentación y voy a perder el sustento, voy a caer. Ahora, interesante es ver cómo se grafica este coeficiente en función del ángulo de ataque. Acá además todavía teníamos la velocidad que va a jugar también un papel importante. Antes de entrar al coeficiente, revisemos todavía brevemente lo que es la velocidad. Yo puedo suplir con velocidad. Si yo tengo suficiente velocidad, no necesito tanto coeficiente de sustentación. Si tengo una baja velocidad, requiero justamente este coeficiente de sustentación. Veamos ahora la dependencia de este coeficiente del ángulo. Para eso vemos la siguiente gráfica. Acá tenemos la gráfica. Acá abajo tenemos el ángulo de ataque. O sea, nuestra primera imagen estaba más o menos por esta zona de acá. Yo tengo un pequeño coeficiente de sustentación. Pero cuando voy aumentando el ángulo de ataque, o sea, hago cada vez más empinada el ala, voy a tener que el coeficiente de sustentación crece hasta que llega a un punto máximo, y aquí empieza a decrecer y de hecho aquí cae a cero. O sea, en resumen, yo puedo usar el ángulo de ataque para lograr coeficiente de sustentación. Vuelvo otra vez a nuestra ecuación. Cuando el ave o el avión quiere despegar, o sea, la velocidad es pequeña, lo suple a través del coeficiente de sustentación. O sea, aumenta el ángulo para aumentar el coeficiente y con eso lograr suficiente fuerza. Pero lo puede hacer solamente en un cierto rango, porque sobre un cierto ángulo ya no va a poder tener suficiente porque justamente la curva cae a cero. Eso significa que yo siempre voy a tener una velocidad mínima que tengo que haber logrado, antes la cual no voy a poder mantenerme en vuelo. Esa es la famosa velocidad de despelle. Todo avión, toda ave, requiere tomar vuelo antes de poder despegar. Ustedes lo ven en los aviones, se van al final de la vista, toman vuelo y al final logran elevar cuando la velocidad es suficientemente grande para que tengan un coeficiente de sustentación suficientemente grande usando justamente el tema del ángulo. Deforman el ala de modo de tener un ángulo de ataque bastante grande y en consecuencia poder tener sustentación suficiente. Y a medida que van elevando el vuelo y van alzando vuelo, entonces la velocidad es cada vez más alta y yo puedo reducir nuevamente el ángulo y yo puedo entonces mantenerme con un coeficiente de sustentación bastante menor. Ese es el mecanismo que funciona para poder despegar y volar. Ahora, en el minuto que estoy despegando, lo importante es que yo mantenga este coeficiente lo más alto posible, pero sin sobrepasar este valor máximo. Si yo sobrepaso este valor máximo voy a tener problemas. Veamos lo que pasa en esta zona de acá. En esta parte de acá, el coeficiente de sustentación es proporcional al ángulo. O sea que hay una línea recta, es proporcional. O sea que yo tengo una ecuación de este tipo. El coeficiente de sustentación es igual a una constante por el ángulo de ataque. Así que yo con eso puedo calcular cuál es, por un lado, el coeficiente de sustentación, pero también yo podría decir cuál es el coeficiente de sustentación que necesito y cuál es el ángulo que en consecuencia voy a tener que tener. Y eso se puede hacer ahora directamente igualando la fuerza de sustentación. Aquí tenemos la misma ecuación que habíamos visto antes, el 1 medio, rho, superficie del ala, la produciente de sustentación por la velocidad al cuadrado, igual a la masa por g. O sea, aquí es el peso del avión o del avión. Y aquí está la fuerza de sustentación. Si ambos están iguales, se mantiene en vuelo. Si esta es mayor, puede elevarse. Si esta es menor, el peso va a bajar. Pero la idea es mantenerla igual o al despegar, obviamente, ser mayor. Ahora, si yo igualo estas dos, yo puedo ahora, por ejemplo, despejar este coeficiente de sustentación. Yo paso la velocidad al cuadrado hacia abajo, rho, sb hacia abajo y el 2 hacia arriba y obtengo esta relación de acá. Esta es la relación que me dice cuál es el coeficiente que yo necesito para una cierta velocidad que yo tengo y para una masa y superficie dado. Estos son típicos parámetros del avión o del pájaro, es la superficie del ala. Y la masa, obviamente, va a depender de la cantidad de combustible y demás. Datos importantes que tiene que conocer el capitán para poder calcular con qué coeficiente o sustentación va a poder trabajar. Y con qué velocidad mínima va a poder lograr. O sea, aquí ya tenemos un indicador de cuál es la velocidad que yo tengo. Porque si yo ahora me voy a este coeficiente crítico, yo me voy a este coeficiente de acá, este es el máximo que yo logro. Yo por seguridad me puedo mantener un poco más acá. Yo sé cuál es este coeficiente y en consecuencia, yo a través de este coeficiente que necesito puedo calcular cuál es la velocidad con que yo puedo despegar. O sea, si yo logro superar esa velocidad que hace que yo logre ese coeficiente que la curva me estaba indicando, acá más o menos este valor de aquí, con este ángulo, entonces yo puedo elevar vuelo. O lo puedo expresar directamente en ángulo. Yo puedo también, usando esta expresión de acá, y usando la ecuación que teníamos recién, introduciendo esta en esta ecuación de acá, o sea, este CL, reemplazándolo aquí, C por alfa, y despejando el C que quedó acá abajo, yo tengo esta expresión que me permite calcular el alfa. O sea, yo puedo aquí decir, ok, si yo máximo, por ejemplo, puedo tener 20 grados, yo puedo saber cuál es la velocidad con que voy a tener que tener para poder despegar. Si el avión o el ave no tiene esa velocidad, no puede elevar vuelo. Una vez que ha llegado a esa situación en que puede equiparar, va a poder despegar. El problema es, ¿qué pasa si, por ejemplo, al despegar, el ángulo en algún minuto sobrepasa el nivel máximo? O sea, por ejemplo, sin que el piloto lo quiera, el ave lo desee, o a no ser que lo están usando para controladamente descender. Yo tengo un ángulo, por ejemplo, de 30, yo en ese minuto voy a tener problemas. Un ejemplo dramático, ustedes lo pueden ver en este video, este es un avión que se estrelló, en que en el 2013 era un carguero, así que no iban pasajeros a bordo. Aquí ustedes lo ven, está sumamente, con un ángulo muy grande, en consecuencia, no va a tener mucha sustentación, está teniendo efecto storm, está perdiendo completamente el apoyo en ambas alas. Aquí, de hecho, se la dio un poquitito, significa que en uno tiene todavía sustentación y en la otra ala ya no tiene, y está cayendo en esa dirección. El piloto logra nivelar algo, pero aquí está perdiendo, aquí se nota como ya no está avanzando, está empezando a caer. Esa ala ya tiene, esa ya no tiene sustentación, y aquí el avión ya sencillamente se desploma. Aquí lo ven al final, como ya está cayendo, casi ha logrado nivelar, y se estrella. Acá tenemos además una simulación de este mismo vuelo. Esto es una simulación, no es una cámara verdadera. Ustedes ven como él va a despegar, ustedes van a ver inicialmente un ángulo decente, B1 significa que llegó a esa velocidad crítica, bajo la cual, entonces, Rotate significa que rotó el avión, ahora está llegando al ángulo para poder despegar, y el avión se está elevando, ustedes alcanzan a ver el horizonte, todavía tiene un ángulo normal, da la orden de levantar el tren de aterrizaje, está hablando el capitán que dice que está alzando el vuelo correctamente, pero ahora el problema es que cada vez el ángulo es mayor, el avión está perdiendo el control, lo que pasó en verdad en este avión es que una carga atrás se desplazó, hacia atrás, y aquí el avión está estrellándose. Se la dio hacia el lado, logra corregir algo, pero ya es muy tarde, esa fue la corregida final. Aquí ustedes ven cómo está sumamente empinado, en este momento la carga ya se desplazó, aquí esta ala tiene algo de sustentación, esta ya no tiene, por eso el giro, y más encima la carga se fue hacia la cola del avión y destruyó el sistema hidráulico para controlar el avión, en consecuencia el capitán no tenía ninguna posibilidad, aquí lo alcanza de nivelar algo, pero ya no tiene sustentación y el avión se impacta el suelo. Murieron los siete tripulantes, por suerte no habían pasajeros a bordo, solamente carga. Esto es el típico efecto STOL. En aviones no es lo que deseamos, en aves, incluso hay aves que usan el STOL para hacer un descenso controlado y lograr así poder atacar a alta velocidad. Lo enclave es salir del STOL y eso significa devolver a tener suficiente fuerza de sustentación para poder lograrlo, o sea, tener un ángulo de ataque menor y una alta velocidad. Por eso que para salir de un STOL los aviones o aves tienen que aumentar la velocidad para nuevamente lograr que en esta parte tenga con alta velocidad y bajo coeficiente, que es el coeficiente normal que puede tener, tener una fuerza de sustentación para poder estabilizar el avión o el ave. Eso es el efecto STOL de alta peligrosidad para aviones no es algo normal excepto para aves que algunas veces lo usan para hacer ataques cuando están cazando. Ese es el efecto STOL.